Yo vengo del pago de Bedia, ese es mi pago querido, y como criollo mi amigo espero que lo sostenga. Voy tirando yo la rienda a mi estilo, sí señor, por el arte, la tradición, por este día de tallo, que la fiesta de a caballo honra nuestra tradición. Es orgullo de nosotros, los criollos de nuestro pago, que con orgullo y halago les muestre todos los notos, y es por eso que hoy les voto, la tradición está presente, y estando aquí nuevamente, lo digo sí con antaño, cantarle un feliz cumpleaños a Agustina nuevamente. 116 años de este querido Agustina, no es un año, son muchos que ha sido una manera, hemos cultivado, dirán los amigos de Agustina. Estamos con el intendente Pablo Petreca, el senador nacional, Esteban Bullrich, disfrutando de estos 116 años de Agustina que se está viviendo como una verdadera fiesta. Una fiesta, la verdad, popular, muy linda, donde todo el pueblo está en la calle participando, estas fiestas tradicionales, que tanto hace mirar a los pueblos, y en Agustina, este es el segundo año consecutivo, estamos con este tipo de fiestas, así que muy contentos, por supuesto festejando el cumpleaños de nuestra querida Agustina, con un marco de público muy lindo, con agrupaciones tradicionalistas muy lindas, bueno, con un calor también muy lindo, pero bueno, toda la comunidad aprovechando y disfrutando, ayer fue una fiesta también la noche, hoy también va a ser una fiesta con los gringos, así que bueno, y un placer contar con Esteban, que ya es parte de Agustina. Esteban, una fiesta que se vive y se disfruta en familia. Sí, la verdad que sí, que comenzó ayer ya, y con una muy linda noche, refresca un poco la noche abajo del monte, así que se pone muy lindo, hoy están los gringos, nuestros representantes son cosquín, así que importante que vengan todos, que aprovechen esta gran fiesta, buen asadito, buena música, y como decía Pablo recién, una concurrencia muy familiar, muy de pueblo, que es tan importante también para mantener vivas las tradiciones. Los veíamos recién los dos charlando con los vecinos, que aprovechan la oportunidad de encontrarlos, para saludarlos, para felicitarlos. Sí, y para pedir cosas que todavía faltan, así que también vale la pena eso, estamos siempre a disposición, y como sabe la gente, trabajando para mejorar. Creo que en Agustina se ven los resultados de la gestión de Pablo, y de todo el equipo de la municipalidad, se arregló mucho el cordón cunetas, se está haciendo algo que estaba muy prometido y demorado, y también la participación del gobierno provincial en los arreglos de las escuelas, mejoramos todo el tema de tecnología también, así que está creciendo Agustina. Gracias por ver el video. Bien porque es una fiesta muy variada, que tiene cosas camperas, que tiene música, que tiene todo lo que tiene que tener para que una familia se pueda reunir un día domingo y pasarlo espléndidamente. Estamos en la localidad de Agustín, en la gran fiesta criolla con el Intendente Pablo Petreca, acompañado por los gringos Damián Gutiérrez y Sergio Santa Cruz, viviendo una noche realmente maravillosa. La verdad que sí, un marco espectacular, el día mejor no podía ser y bueno, un marco de público muy lindo. Bueno, esperamos escuchar aquí a los gringos que la verdad que nos han representado muy bien allí en Encosquín. Bueno, hay un grupo de folclore, danza, la verdad que un ambiente muy lindo, muy familiar y la verdad que nos encanta, nos encanta poder fomentar este tipo de fiestas, estas fiestas que está toda la familia aquí disfrutando de este espacio. Así que bueno, muy lindo y un mejor cierre no podía hacer con los gringos, así que la verdad que muy contento. Venimos de Cosquín, de pasar una semana hermosa como ya hemos charlado, pero bueno, esta es una actuación particular para nosotros porque es la primera que hacemos después de haber vivido esto de Cosquín. Vamos a dejar todo, como hace años que hacemos, que tocamos aquí en Junín, elegimos siempre una vez o dos por mes la ciudad para poder compartir con los amigos, que son los realmente que nos han elegido, como allí pasó en Cosquín, que la gente fue la que nos eligió otra vez del aplauso. Hay mucha gente, muchos amigos que nos siguen hace tiempo, hace mucho que estamos en este camino y disfrutan cada logro nuestro, por eso decimos en todos lados que el premio lo trajimos para Junín, es para Junín y para toda la gente que nos apoya y nos sigue con tanto cariño. Así que, y la gente que no nos conoce también, como decía Sergio, vamos a brindar lo mejor posible en esta hermosa fiesta que felicitamos a todo el municipio por apostar a estas fiestas criollas y defender nuestra cultura. Hace entrega el señor Intendente Pablo Petreca a Sergio Santa Cruz, hace entrega el senador provincial, el señor Juan Fiorini a Damián Gutiérrez. Este reconocimiento para ellos, señoras, señores, los gringos.